Un conato de incendio se registró este miércoles por la mañana en el centro de Coatzacoalcos debido al calentamiento de un transformador lo que movilizó a los cuerpos de emergencia. El cortocircuito en un transformador originó un conato de incendio frente a la escuela Ignacio Zaragoza ubicada sobre las avenidas Allende entre Zamora y Lerdo del centro de Coatzacoalcos sin que por fortuna se reportaron lesionados. Nos dieron la voz de alarma de que se estaba quemando aquí lo que es la instalación del transformador entonces acudimos al rescate y efectivamente nos dimos cuenta que las instalaciones del cable empezaron a encenderse. El fuego quemó y derribó varios metros de cableado eléctrico que quedaron tendidos sobre la avenida Allende con un polvo químico las corporaciones de rescate apagaron las llamas con tal de que no continuaran dañando la línea eléctrica. Con lo que se pudo, con los equipos que traemos, combatimos lo que es el incendio con el apoyo de protección civil y nosotros pues se llevó a cabo el control. Aquí lo que hicimos fue despejar a los alumnos de la escuela para que... ¿No hubo necesidad de evacuarlos? No, no porque como fue exterior la lumbre no hubo problema, fue un conato nada más, calentamiento de cables. De acuerdo a las autoridades de auxilio no hubo necesidad de evacuar a los estudiantes del plantel por este incidente. Minutos después de ser controlada la emergencia, llegó personal de la Comisión Federal de Electricidad para reparar los daños que dejó el siniestro. En la cámara Rodolfo Castañeda, Mónica Ricardes, Noticieros Televisa.